¿Contra quién debutaste? En primera división, yo me recuerdo que ganamos. En primera división, yo debuté en torneo de república. ¿Torneo de república? ¿94 por ahí era? Por ahí, torneo de república, ya debutaba, no me recuerdo. ¿Es lo que es Copa Paraguay ahora? Exactamente, no me recuerdo que ganamos. Pero en primera yo debuté, estaba suplente, Perfumo era el técnico. Voy a cerrar los ojos para recordarme. ¿Perfumo? Perfumo era el técnico y yo era suplente y Romerito jugaba de 8. En el segundo tiempo, a los 30, ya estábamos ganando 2 a 0, por ahí me llama. Me cagué todito. Me dice, lo que yo me recuerdo fue a entrar en vez de Romerito. Imagínate, yo iba a entrar en vez de Romerito. Y entré, ¿verdad? Jugué 15 minutos, yo no sé ni cómo jugué. Me cagué todito, no sé ni cómo jugué. Y después seguí jugando, ¿verdad? Ese fue, uno me olvidó porque fue entré en vez de Romerito. Y no, te cagás todo. Mira, y en la preferencia de Olimpia fue. ¡Qué loco! Y en Olimpia, cuando vos debutaste, o sea, cuando ya estaban tus compañeros, estaban unos, o sea, eran los futuros grandes también estaban ahí. Y estábamos, Juan Carlos Franco, bueno, cuando estaba también Raúl Vicente Amarilla con nosotros, Gabriel González, Adrián Samaniego. Nosotros éramos pendejos cuando se mita ahí. Juan Carlos Franco, qué sé yo, Carlos Humberto Paredes, mi persona. Y un montón de mita ahí que después sufrió nada. ¿Y el Pepe? Pepe Caruso estaba jugando también. Oja, ajena, por lo que crees. ¿El Pepe estaba también ahí cuando eso era? Sí, en su furor. Pepe Caruso, mi amigo. ¿Me llamas a esa época? Ah, y después, ¿no? Ya se fue, ya se fue. Acuera, fue en su furor. Está llorado, mitad. Y pendejito, ve a mañana. ¿Qué pincheado? A mañana hay de cuatro a tres a más. No ponés a esa época, vos tenés que se va a atrever. ¿A los mayores? No. Te parás, no. Te parás, te parás, te parás, te parás, te parás, te parás, te parás. Dario Sanabria, Miguel Sanabria. De aquí, inda, mamita, inda, vete. ¿Dámos otra vez? ¿Cuartel era? ¿Cuartel era? Yo estaba en la pieza con Adolfo Cana. Y vos tenías que entrar primero a dormir ya. Ni a ver, pues, abrí el portón, mi puerta, mi baño. Y ya, pima almohada y ya. Hoy en día no sucede más eso. No, hoy en día no. Lo que pasa es que pinche sirve eso. A mí me sirve para mi disciplina. Hasta hoy en día, mi hija, famita. Lo que ellos me enseñaron en esa época, hasta hoy. Y marcó. Marcó. Muy bien. Agradezco a esa gente que me ayudaron a salir adelante. Porque yo cuando vengo de la campaña, me hice fondo, me hice desastre. Hoy en día, por lo menos. Seco y peligroso, Vinídez. Por lo menos soy gente hoy en día. No, todos los capos, seamos un... No, gracias. La barra, tienen que suscribirse al canal de YouTube de Papá Parrilla. Tienen que activar la campanita. Porque si no te suscribís, tu asado va a salir duro. Como el corazón de tu suegra. ¡Ditad! 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 ¡Gracias!